bueno buena dios te bendiga dios te guarde bienvenido a una entrega más a este tu canal pastor seferino reyes vamos a ver a continuación de qué se trata este vídeo y luego bíblicamente te voy a explicar qué es lo que está pasando en la ley de dios alabados y adiós por los siglos de los siglos este es un pastor bailando bachata en la iglesia este vídeo le ha dado la vuelta al mundo muchos dicen que no que no es bachata que él está bailando sí es una bachata dominicana del bachatero antony santo la primera bachata que sacó ese bachatero en su inicio de su carrera aquí en república americana sabemos que eso es una bachata la bachata es del mundo mis queridos hermanos la bachata la bailan aquí en lo que le llaman los cabarets los centros nocturnos discoteca eso es algo mundano eso es algo abominable según la palabra de dios pero qué dice la palabra de dios jesús hablando allá en mateo 24 de lo que son las cosas que van a suceder antes de la llegada de él vamos a empezar leyendo del verso 9 busquen su biblia porque con la biblia que le vamos a estar hablando aquí en este canal busquen su biblia para que no digan el pastor le está criticando el pastor está murmurando el pastor está acabando esta persona sino lo que quiero traerles para que el pueblo de dios abra los ojos para que el pueblo de dios vea que la venida de nuestro señor y salvador jesucristo está cerca y que se aferre más a lo que creyeron y que lo que no han buscado de dios que puedan buscar de dios y aquellos que están torcidos que puedan enderezarse la palabra de dios allá en mateo 24 a la altura del verso 9 dice entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seré el aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriarán más el que persevere hasta el fin éste será salvo mis queridos hermanos y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta daniel el que lea entiendan muchos dicen la abominación desoladora ya sucedió en el pueblo de israel pero recuerden mis queridos hermanos recuerden que quien está hablando es jesús y está diciendo que estas son las señales que acompañará la venida de él en daniel la dominación de zona desoladora o la dominación de la desolación fue la ocurrencia de sacrificios paganos en el templo de jerusalén por parte del rey griego antíoco entonces si vemos que cuando daniel sucedió esto y fue que llevaron sacrificio pagano a la congregación entonces se está cumpliendo lo que dijo nuestro señor y salvador jesús porque están trayendo cosas pagana cosas del mundo a la congregación y vemos ahí a todos los feligreses aplaudiendo a este pastor bailando bachata en la congregación sea cual sea el motivo sea una ilustración que esté haciendo sea que esté demostrando algo sea algo que él quiera explicar no está bien delante de los ojos de dios y con esto no estamos acabando al pastor recuerda cuando llevaron la mujer adúltera te voy a hablar de dos episodios diferentes para que entiendan cuando se juzga a una persona y cuando se está defendiendo lo que es el evangelio cuando llevaron a la mujer adúltera para atentar a jesús que jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y nadie pudo tirar la primera piedra jesús le dijo nadie te condena tampoco yo aquí se está hablando de un acto de una persona en cuestión pero aquí se está hablando de la congregación y qué pasó cuando jesús entró al templo y encontró allí los cambistas lo que venden paloma y todo este tipo de cosas el volcó todo lo que había allí y lo sacó y empezó a dar latigazos y empezó a tumbar todo lo que había allí de una forma con un celo espiritual porque lo que estaban haciendo dentro del templo no se podía hacer porque jesús dijo mi casa es casa de oración la casa de dios es casa de oración no es casa para estar bailando bachata no es casa para estar haciendo una y mil cien cosas que hacen en el mundo la abominación desoladora dijo jesús esto demuestra a nosotros mis queridos hermanos y querido oyente que la venida del señor jesús está cerca porque él dijo que cuando veamos estas cosas terremotos masivos por toda parte cosas que no se habían visto antes y se están viendo ahora esto significa que la venida del señor está cerca está más cerca de cuando creímos mi querido hermano hay que orar para que aquel que está torcido se enderece pero también hay que denunciarlo en público ya que el pecado fue dentro de la iglesia y fue público lo que este pastor hizo realmente vemos una iglesia aplaudiendo lo malo a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo estamos en esos tiempos mi querido hermano apercibete mi querido hermano y cristo viene pronto y aquellos que están firmes que sigan firmes y aquellos que están fríos pues que se calienten porque él al frío lo desprecia y al tibio lo vomitará en otras palabras debe de estar caliente cuando se trate de las cosas de dios y aborrecer aquellas cosas que están malas y que la están llevando a la congregación mi queridos hermanos la abominación desoladora ya está en función en esto tiempo así que alegra o porque la venida de nuestro señor y salvador está cerca dios te bendiga dios te guarde si no te has suscrito este canal suscríbete activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte este vídeo para que sea de ayuda a otro para que otros puedan ser fortalecidos chao chao la paz de dios sea contigo mis queridos hermanos estuvo con ustedes su hermano y pastor seferino reyes valera desde la república dominicana shalom